Ernestina indignada Nos ama en secreto y quiere venir a duro Anoche hicimos un informe sobre las persecuciones a Andrea del Boca y Flor Peña por pensar diferente y entre otros aparecían las opiniones de los que le sostienen la vela al retorno de Pamela David Publicación muy de Clarín Apoyo CAI Negocio Andrea del Boca habitué de los actos del gobierno Firmó con la TV Pública un contrato de 30 palos para hacer una ficción En los 30 se quedará, no sé, 5, lo que sea Dentro de la variedad que vos estás en programación de Canal 7, Canal 7 nos pide a gritos una novela Canal 7 nos pide a gritos una novela Publicación muy de Clarín Garganta profunda Diario muy 11 de abril de 2013 Peña dice que estuvo en Bailando porque no le quedaba otra vez Precio así implícitamente el programa que la devolvió al primer plano Parece que también le hackearon los códigos El informe, te soy honesto, estuvo recontra bueno Salimos recontentos pero hoy a la mañana nos enteramos de algo que no dejó con la botella de whisky a medio cerrar Parece que este bombón que no tiene el descontrol de Bernasi ni el sex appeal de Pamela Entendió todo re mal y se pasó toda la noche describiendo una declaración de principios de media página Me voy a dedicar un segundo chicos si me permite Me tomé el trabajo de bajar algunos conceptos por escrito porque yo soy de irme por las ramas Y entonces doy lugar a la edición maliciosa Voy a leer algo que escribí, debe durar dos minutos, dos minutos y medio Es más corto que los informes que hacen en Duro de Omar Les pido por favor en la producción de Duro de Omar Play Rec comienza a grabar ahora y por favor pasenlo entero Antes de empezar el programa le quería dedicar un momento a comentar lo que se dijo anoche de mí Y de este programa, todo, en Duro de Omar Lo que sucedió fue que pusieron al aire un fragmento de este programa Pero como suele suceder en Duro de Omar, completamente editado Y si lo editamos, pero es lógico, si pasamos el programa completo es un embole ¿Vos por qué lo estás haciendo y no lo podés ver? La estrategia de Duro de Omar es siempre la misma Sí, la estrategia es drogarse mucho hasta perder el control y buscar algún buen ser para gastarlo Lo que pasa es que nuestro jefe es esta persona Ah, aquí también falopa Bueno, arranquemos Ernestina dice que la sacamos de contexto Pero nosotros en ningún momento dijimos que según ella no se deberían producir novelas Solo remarcamos la sospecha que claramente expresó Nunca dije que no se debían producir novelas Me pregunté simplemente si era una prioridad Nada más, una pregunta que me hago casi retórica A ver, recordemos el informe de Duro de Omar y la parte que le siguió cruda, sin edición Dentro de la variedad que vos estás en programación de Canal 7 Canal 7 no pide a gritos una novela Canal 7 no pide a gritos una novela Yo no sé si el canal estatal tiene necesidad de poner una novela al aire A continuación, esto dijo Ernestina sin editar Tiene necesidad de poner una novela al aire Me parece que la función de un canal estatal es informar de un montón de cosas Derribar prejuicios Realmente educar, ahí sí un canal estatal me parece que tiene la obligación de bajar cierta línea ¿Ves? Si lo pasamos completo quedás peor, Ernesto Te estamos cuidando, querido Gracias, ¿no? En fin, hablando del tema Acá Castañuelas nos explica la importancia de una novela que se transmite en todo el país Lo que decía Ernestina Pais sobre que Canal 7 no pide a gritos una novela Primero que es absolutamente subjetivo Y después si uno lo piensa a nivel nacional Las personas que están en San Luis, en Chaco, en Catamarca Y capaz que no tienen otro canal de televisión para ver ¿Por qué no pueden tener una buena novela de calidad para ver? Ok, pasemos a otro de los puntos por los que se chivó Ernestina Ellos editan lo que uno dice para que parezca que uno dijo otra cosa Y luego discuten con esa versión que no es lo que uno dijo, sino que es otra cosa ¿Quieren saber qué pienso en los presupuestos de los canales oficiales? Entonces no me editen No me editen Esto es lo que se vio en el informe de Duro de Domán ayer Una Pais que desconfía de la honestidad de Andrea del Boca Y una Pazman que pide que no se haga la novela Mirá, la verdad es engañoso el argumento No me lo da a mí, sino a mi productora ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto te crees que sale a hacer una novela? Sí, no, es caro He hecho más que esto, ¿eh? Bueno, no la hagamos Pazman dice que no se haga la novela ¿Y Pais qué contesta? Bueno, no la hagamos Claro Bueno, no la hagamos Claro Bueno, está bien, pero es otra discusión Es otra discusión Yo no sé si el canal estatal Tiene necesidad de poner una novela al aire Yo no sé si el canal estatal Tiene necesidad de poner una novela al aire Bueno Pasemos al eje Yeta Dos cositas en lo personal A Cacavito Yo nunca dije que alguien era Yeta Si ustedes miran el informe Yo lo que hablo es de censura Y lo digo en broma Nos están censurando Nos prohíben Básicamente era un chiste Nadie dijo que alguien era Yeta Según lo que vimos recién Pais hizo un chiste con la supuesta censura Y nadie trató de Yeta a nadie Sin embargo Si uno ve el momento completo Podrán ver A la derecha A Pazman Haciendo el chiste que se atribuye hoy Pais Y a Ernesto Haciendo clara referencia Al Yetismo ¿Pero cuál es el problema? Además ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Me quieren sacar del A? ¿Me quieren sacar del A? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa más rara? Esto es como lo de que le pasó a Graciela Alfano Esto que dijimos 22 mil veces nombres que no tenemos que decir Nadie dijo que alguien era Yeta No, no tildemos de Yeta a nadie Esto con Ginsburg no pasaba No Esto con Ginsburg no pasaba porque Ginsburg nos prohibía decir algunos nombres Sigamos un poco más con el doloroso ensañamiento de Pais con Duro de Domar Invítenme y discutamos en vivo Eso es lo que quiero Yo quiero ir al programa y discutirlo en vivo Mirá, la verdad que para debatir el tema estaría bueno invitar a alguien más informado Como el secretario de Cultura Jorge Cocia Pero te juro que el día que debatamos Cómo hacer un buen café con leche Sos la primera desayunadora a la que vamos a llamar Tampoco quiero incomodarlos Si se tienen miedo a algo que yo pueda decir en el programa Con que vengan con una cámara y yo pueda tener mi derecho a réplica También está bueno Y nos encantaría Pero mejor te dejo imágenes de nuestra última reunión de producción Para que veas cómo viene la mano Te invito a un día que vengas con la cámara al lugar que ensayamos Y nos haces, o sea, para que veas cómo es un ensayo Yo te comento Jorge, a mí me gustaría Pero ¿sabés lo que es la cámara? Salen, apenas salí de acá Hasta que no llegaron acá, no bajan el reloj Te cobran hasta el aire que respirar O sea que es lindo, sería lindo Pero en este momento para nosotros que estamos en la producción Se encarece muchísimo En este informe vimos completos los momentos editados de los que se quejaba Pais Vimos que efectivamente puso en duda la distribución de los fondos Que dijo que la novela no se tendría que hacer Y que también llamó Yet a alguien Lamentablemente no pudimos darle el gusto a Ernestina Porque, nuevamente ¡Hicimos todo bien! Para terminar ¿Querés ver lo que realmente es una edición malintencionada? ¡Ahí va! Soy yo La que mejor puede producir Bromar La tenesante Doñeti Soy yo La que mejor puede producir Bromar La tenesante Doñeti ¡Durísimo!